Lo pilla, hay... ¡Ostras, Pedrín, la que tiene! Vamos a la ciudad, vamos a la ciudad, aunque iba a ir mucho, o sea, sé, o ahí. Y bien, de 100 jugadores, pues, el que sobreviva es el que gana. O no vamos a la ciudad. Espera, aquí, 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 ¿quién pilla aquí? ¿Qué pilla aquí? ¿Qué pilla aquí? ¿Qué tal paracaídas? No quiero paracaídas. ¡Yo caigo de pie! Me caches. Aquí lo que gana es el... Bueno, ganamos al principio el primero que se pilla el arma. Así que intentamos bajar cagando leches. Mierda, hay otro como yo, ahí, esperándolo. Ahí, venga. Vamos a hemos pillado ya uno. Aquí abajo, está aquí abajo el tío. Pilla, 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 pilla. Bien, pilla, 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 pilla todo, pilla todo. Se carga. Vale. ¿Dónde va a entrar el coño? Por aquí, por aquí. ¡Uh! ¡Qué susto! Madre mía, madre mía. Madre mía. Vale, vamos al tres. Y nos curamos, tío. Cura rápido, cura rápido. O sea, no me había dado cuenta que había abierto... Pues, cúrate. Pensaba que curaba más el botiquín, tío. Vaya mierda. A ver, estoy en silencio para ver si escucho alguna cosa. Cúrate todo lo que puedas. ¿Cómo que 75? ¿Ah, you kidding me? ¿En serio tengo que comerme esta mierda de vida? Oh, shit. Oh, shit. Bueno, tocará ir con esto y cuando estamos a corta distancia de alguien, pues a escopeta. Mierda, estoy fuera. Mierda, 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 mierda. Corre, 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 corre. Estamos fuera de zona segura, o sea, la tormenta, si nos pilla, nos te pilla. Corre, corre. ¿Cuánto tiempo? No sé. Vale, sale el tiempo arriba a la derecha. Dos, cuarenta y dos, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta. Pues ahí está el tiempo para entrar dentro de zona segura. Ahí lo vemos en minimapa. Estamos a poca distancia. Esos numeritos no. Esos son los FPS a los que está corriendo el juego. Porque, bueno, lo ha activado para tener un poco de control y ver cómo va. Ahí se puede subir. Pues no sé. Y si se puede, da igual. Vale, ya estamos en zona segura. Bueno, segura entre comillas. Así que, venga, vamos. Venga, las hemos podido equipar con algo y something. Vale, pues esta cornisa va a ser que lo tenemos que bordearla. Cruzar el río, llegar al centro. Y cruzar los dedos por... Bueno, a menos quedar bien en la partida. Vamos a aquí. Realmente me recuerda mucho al World of Warcraft, estos gráficos. No sé, mirad. Mierda, mierda, mierda. ¿De dónde? Ya está con el sniper. ¡Qué asco de campero, tío! ¡Qué asquito de campero! Cúrate y corre como un desgraciado. Ya. Vale, no nos queda munición en el 1. Mientras el tío no me venga, vamos a intentar escaquearnos. O sea, madre mía, tío. Debe estar con el sniper ese. Si no, no entiendo cómo acierta esa distancia. Vámonos. Ya nos hemos quedado sin botiquines. Faena que tenemos ahora. Mierda, venga ya, venga ya, venga ya. Ya me acierta desde ahí los cojones, tío. Está desde ahí a tomar por saco, tío. Vamos a entrar a casa si encontramos algo útil. Al menos tenemos a corta distancia. Lo malo, estamos a 31 de vida. Si nos dan, pillamos. O sea, pillas. A ver si hay algo que podamos usar. Mierda. Aquí ya han saqueado, me cachis. A ver si hay algo curioso. Que no sea un campero. Vale, munición. Balas, pero ¿para qué me siguen esas balas? Para nada. Para nada y menos. Por aquí, nada. Nada de nada. Intentamos escapar por otro lado. No hay otro edificio por aquí. Vale, intentamos correr por allá. Que no nos alcancen. Estamos muy tocados. 31 de vida. Oh, oh, oh. Eso es que está moviendo. Pero... Sí, las tormentas esas. En 20 segundos se mueve. En 20 segundos la nube se pone donde están los límites. Vamos a verlo. Desde aquí. Se verá. Creo que sí que con esta distancia cazamos a verlo. En 8 segundos. A falta que el tío que me quiere matar se la coma entera. La tormenta, claro. 1 y... ¿Y qué? No, no he visto nube, tío. ¿Será invisible? ¿Será la distancia del juego? No lo sé. Pero mira, vamos a ir de frente. Si no, me voy a llevar un tiraco ahí de gratis. Y a ver qué encontramos. A ver si en esa casa encontramos algo útil. Armadura, botiquín... Joder, lo que sea. Que nos salve un poco el culo que estamos ahí. A nada. A punto de regalar la baja. A ver, lo que aquí también tienes es lo de craftear. Pero sinceramente en una partida... Vale, y aquí ya han saqueado, ya han saqueado. Dudo que quede nada. Dudo mucho que quede nada. Pero bueno. Nunca... ¿No saqué a alguien o qué? Aquí han saqueado. Han saqueado pero bien, eh. Tira esto, tira esto, tira esto. Vale. Aquí no queda nada. Tira, tira, han saqueado como... Como cosacos. Intentemos huir. ¿Hacia dónde? Vaya a la izquierda, que es la casa. A ver si hay algo. Es que lo dudo, sinceramente. ¿Y en ese lago? ¿En la isla del lago? Vale, no. Porque se consumirá en la siguiente... Seguramente en la siguiente oleada. Pero si no, ya me veo festival del humor en... Al final de todo en la islita. Esa mierda. Ahí hay algo ahí dentro. Ahí hay algo. Esto parece que no han saqueado. Ojalá que no hayan saqueado. No sé que sea un manzuelo para que pique. La puerta está abierta. No, aquí han saqueado. Esto lo han ignorado y punto. Oh, oh, oh. Esto quería yo, esto quería yo. Nos agachamos. X. Venga, armadura, armadura para el body. Venga, venga. Glug, 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 glug. Y son fin. Como tocaos que estamos, mejor esto que nada. Espera, esto está recargado. Ahora, por si acaso. Y escopeta. Zona cerrada con escopeta. Vaya, vaya, vaya. Faena, no. Esto es faena, esto es faena. Vamos a tener que echarnos una escopeta fuera, chicos. A ver. Pues esta lo sentimos. Te vas fuera. Fuera, fuera. He hecho fuera. A ver. Esta 18, fuera. Y esta que tenemos, la metemos aquí. Es que si no, no vamos a tener espacio. Pues encontraros alguna cosa útil. No puedo escogerla y depende del momento. Pues sacándolo de encima será aún peor. Oh. A la mierda. Ahora sí que sacamos la escopeta esta. Tú fuera. Tú fuera, tú fuera, tú fuera. Esto para aquí. Esto para aquí. A ver, esto. A ver. Vamos a ordenarlo bien. Esto ahí. Esto ahí. La escopeta aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Bien. Así sí que me interesa. Vamos con esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Empiezo a pitar un poquitín, un poquitín. No diré mejor, pero sí. Un poquitín. Oh, mierda. Ahora estamos, incluso nosotros estamos fuera de margen. Así que corre. Habrá que subir ahí arriba. ¿En serio, tío? Ahí arriba. La mía, ¿cuánta gente queda? Sinceramente no lo veo bien. Vale, 25. Sí, sí, lo pone arriba a la derecha. 25. Me cepillo a dos. Ok. Vale, ahí arriba hay people. Ahí arriba hay gente. Vale, nos la vamos a jugar. Es que podemos pillar a ese, quedarnos con la zona alta. Estaría guay, why not. Está por aquí. Venga, venga, venga. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Lo pilla. Ahí. ¡Ostras, Pedrín! La que tiene el cabrón. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. El botiquín, el botiquín, el botiquín. Quiero el botiquín. El 2. Recarga, 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 recarga. Madre mía, madre mía. Recarga todo. Que no nos vengan. Mierda, que nos vienen. Vale. En la X tenemos el sniper. No sé de dónde. Eso a mí no gustar. El 4 lo cambiamos por el lanzacohetes, tío. El 3 lo cambiamos por la tactical shotgun. Miedo que me está dando, sinceramente, munición de cohetes. Cógelá. Y el 2, vamos a ver si nos podemos curar antes de que vengan. Porque aquí se va a armar. Se va a armar una buena. Mira, quedan 23. Me he pillado al chetado de la partida. Buah. Flipalo. Pusil de asalto. ¿Y otro cuál es? Ni siquiera me lo marca. Ni siquiera me lo marca. Pusil de asalto con mira. No, 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 tío. Madre mía, silencioso. La que me ha liado, la que me ha liado. Madre mía, ahora está flipando aquí con lo que se ha encontrado. Oh my god, oh my god. Ay. Mike Hachis ahí con un... Oh, Dios mío, Dios mío. Con la chetada que lleva encima al final. Mike Hachis, el silencioso este. Nah, este ya se nota que lleva su tiempo aquí jugando táctico. Pero bueno. Esto es Fortnite Battlegrounds, chicos. Espero que os haya gustado. Os ha encantado. Y no os preocupéis que se os mola. Pues aquí se verán más partiditas. Ahora que lo he captado, me ha entrado el gusito. Coño. ¿Y esto? ¿No había visto nunca el autobús? Madre mía. Tenía que dar algo cheto para encontrar este. Ah, vale, sí. Muy bien. Esto te dan. Ahí tiene armadura. Madre mía. Bueno, chicos. Lo he dicho. Espero que os haya gustado. Os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.